¿Cuánto hace que no te interesaba una mujer? Cuatro años y seis meses. Yo soy Gregorio Villanueva, pero me dicen Goyo. Soy guía en español de este museo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Yo creo que mañana mismo la tenés que encarar de una, así nomás, directo al hueso. ¿A qué hueso? Es va a montar. Ay, medio raro el pibio, no. ¿Le gustaría cenar conmigo? Vos y yo somos muy distintos. Ser diferentes es algo que tenemos en común usted y yo, Eva Montero. Preparate tres temas de conversación por si la charla no fluye o se estanca. ¿Vos no crees, Goyo, que todo va avanzando para atrás? Oxímoron. ¿Eh? Devolviendo el lienzo, muy bien. ¿Es así de linda la realidad? Ya no es un nene, que viva la vida. Y si se pega un palo bueno. No, ¿cómo si se pega un palo bueno? Que nunca te pegaste un palo vos. ¿Para qué viniste? Vos pensás que no lo quiero, ¿no? ¿Qué onda de este chabón? ¿De qué jaula lo sacaste? ¿Qué es lo que te pasa? ¡Andate! ¿Es casada? Te podés meter en un quilombo. A veces cortan, pero no cortan, de verdad. ¡Yo no necesito que vos me protejas! Entonces sabías de la condición de mi hermano. ¿No sabías alguna vez saliste con un tipo que no sabe mentir? Que te dice lo que piensa, que es educado, inteligentísimo. Inteligentísimo, que es incapaz de hacerte algo malo. Y que aparte de todo es lindo. Jamás de lo jamás es. De lunes a miércoles, mitad de precio en todos los cines Multiplex. En todas las salas, todas las funciones. Vení a Multiplex. Vení a ver tus películas favoritas. ¡Suscríbete al canal!